La ley de la atracción me da lo que le pida Me miro cabrón muy desobida No existe nada que me limpida Porque me va guiando mi Dios En las malas camas tiré la toalla Ya me es normal en esto se batalla Poco a poco se construye la muralla Para todos sale el sol Piensan que está muy pelada Hoy tengo todo y empecé sin nada Fueron pocos los que me confiaban Hoy soy el mismo, usted cambió Y me gusta esta vida así que se disfruta Con los cleves nos vamos de putas Y una rubia me ha de acompañar Toca relajo Nos jalamos para un buenazo Pura luminos las que destapen Y el VIP lo tengo a reventar Tengo a mi gente que nunca me falla Y se que por mi mueren en la raya Estoy morro en la raya Estoy morro pero doy la talla Pura luminos las que destapen Y el VIP lo tengo a reventar Y sin andar alucinando compadre Y sin andar alucinando compadre Me recuerdo de esos tiempos cuando andaba Yo en la calle piloteando Yo en la calle piloteando Prendiendo la moción Y trapeando con mi clica bien activo Y ahora lleven los dietes Soy el jefe Soy el jefe Traigo gente donde quiera Traigo el mando Ya no hago los mandados Me llegan desde Tijuana Palabradas Van directo pa'l mercado Siempre voy bien prevenido Pa'l con ruido Pa'l mi no hagas de descanso Traigo pila Para eso levanta Y a dos Me miran en un Ferrari O Range Rover Tirando humo pa' arriba El hondito me relaja Me da risa Y a los guachos Más al rato Ya balones Piensen bien En la familia No se piensen en enredar Con alguien Que bien Les puede De quitar la vida No dejes que lleguen Vidas muy caninas Música 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 CC por Antarctica Films Argentina